Ministerio de Educación. Las instituciones de educación superior hoy día en su totalidad están cerradas, ellas funcionan con autonomía y volvemos a reiterar también el llamado a cada una de ellas a informar con precisión y con mucha información a cada uno de sus estudiantes. En relación a los jardines infantiles, tanto Integra como Junji estuvieron y están abiertos a recibir a los niños. Y en ese sentido una especial gratitud a funcionarios de Junji, Integra y por supuesto a todas las educadoras y educadores. En relación a los colegios, en los colegios de 11.429 colegios a nivel nacional hay 5.684 sin clase, básicamente concentrados en la gran mayoría de la región metropolitana, en la región de Antofagasta, en parte de la región de O'Higgins y de la región del Bio Bio. Ahí también destacar que ya hoy día se han puesto en contacto diversos sostenedores, alcaldes, con la intención de poder regularizar, ojalá en el día de hoy, para que mañana puedan confusionar con normalidad la mayor cantidad de colegios. Desgraciadamente tenemos también en este catastro 20 colegios dañados, que es la información que tenemos hasta este momento. Dos de ellos por incendio, como es el caso de un colegio en Los Pejos y otro colegio en Catemu, en la región de Valparaíso. El resto con daños por saqueo y por violencia. Duele ver a apoderados que tuvieron que defender sus propios colegios de violencia y de saqueos. Equipamiento destruido en los colegios. Dos colegios con incendio. Son colegios que ha costado mucho equipar y construir. Colegios que se han construido durante diversos gobiernos, que se han ido mejorando en infraestructura y en equipamiento durante diversos gobiernos. Y ayer tuvimos que ver el coraje de muchos apoderados defendiendo el colegio de sus propios niños. Por último, en relación a lo que está ocurriendo con la alimentación de nuestros niños. La Junaep, funcionarios de Junaep, están en terreno, pudiendo garantizar que se entregue el servicio de alimentación a todos los niños de Chile. Aquí quiero agradecer especialmente el trabajo de las manipuladoras de alimentos, que están llegando a cada rincón de Chile. Y el llamado que quiero hacer, aprovechando los medios de comunicación, es que aquellos alcaldes o sostenedores que tienen cerrados sus colegios, los puedan abrir para entregar la alimentación. Especialmente tenemos colegios cerrados en la región de O'Higgins, en la región de Bio Bio y en la región de Los Lagos. En algunas comunas. El pedido, la petición que hacemos hoy día, es que esos colegios puedan estar abiertos, porque tenemos la capacidad, a través de la Junaep y de las manipuladoras de alimentos, de poder acceder con alimentación a nuestros niños en todo Chile. Perfecto. La información se va a entregar en la tarde, actualizada en aquellas comunas, donde por parte del Ministerio, en conjunto con los alcaldes e intendentes, se resuelva en materia de suspensión o no de clase. Lo que estamos haciendo el esfuerzo hoy día, y ahí quiero agradecer, porque la verdad que durante la mañana hemos recibido llamados de sostenedores y de alcaldes que hoy día no están con clase, haciendo todos los esfuerzos para tener a nuestros niños en clase. Lo dije ayer, ojalá que al daño que está produciendo la destrucción que hemos visto en tantos sectores en Chile, no le agredemos el daño de tener a nuestros niños sin clase. Ministra, hemos tenido pocas posibilidades de preguntar, porque usted lo vio recién, el Ministro del Interior aceptaba un par de preguntas y se fue. Hasta ahora la autoridad en general han dado solo balances. La molestia que hay en la calle y la protesta social que hay es una crisis político-social. Desde ese punto de vista, ¿cuándo se va a entrar al fondo del asunto? ¿Cuándo se van a anunciar medidas concretas para que la gente que está protestando deje de hacerlo? Bueno, los ministros estamos acá entregando nuestra información a nivel sectorial y de qué manera estamos trabajando por reparar con la mayor rapidez posible el daño que la violencia ha ejercido. Lo hemos dicho y lo ha dicho el gobierno claramente desde el comienzo. Aquí se ha interpretado y se ha interpretado desde el comienzo un malestar genuino de mucha gente que lo ha expresado. Pero lo que hemos visto en el último día es violencia, saqueo, destrucción. Y nuestro compromiso es con aquellas familias que hoy día quieren volver cuanto antes a la normalidad, aquellas familias que quieren volver cuanto antes a usar el transporte que siempre usaron, aquellas familias que quieren tener a sus niños en clase, aquellas familias que quieren recuperar sus fuentes laborales. Por lo tanto, estamos como gobierno comprometidos y trabajando al lado hoy día de muchas víctimas de una violencia que hemos visto inusitada en nuestro país. Ministra, usted como Ministra de Educación, ¿cómo le explicaría a un niño, por ejemplo, un estudiante de cuarto básico que el Presidente de la República hable de que estamos en una guerra?